Música Señores tenemos a José Rosado que está ahí listo y presto a mostrarnos que piensa la iglesia sobre el tema que estamos tratando, sobre el alcoholismo. ¿Qué dice la iglesia? Vamos a ver. Vamos a escuchar a José. Música Yo tenía 23 años cuando me casé. Mi esposa, 21. Venía de un ambiente familiar y de amigos y de personas muy cercanas donde pude ver en mi adolescencia y en mi niñez mucho alcohol de gente muy amada mía. Cuando me casé a los 23 años, entré en una crisis juventud. Quizás no quería casarme en ese tiempo. Tantas cosas ocurrían en mi vida. Cultura diferente, una persona sin mucha fe, una persona alejada de Dios totalmente. Y una persona que trató de buscar refugio viviendo en un país extranjero como aquí, la República Dominicana, en el alcohol. No puedo decir que fui alcohólico alguna vez, pero sí puedo decir que hubo momentos en esos primeros dos años, casi tres años de mi vida matrimonial, donde yo bebía más de lo normal, normal a nivel social. Recuerdo una vez que bebí tanto que borré. No sabía lo que estaba haciendo. Eso hizo mucho daño a mi matrimonio. Dos personas jovencitas. Pude ver y tener, y he tenido y tuve también familia alcohólica. Gracias a Dios, mis padres no. Pero personas muy allegadas. Algo en mí ocurrió en un proceso de tres años de mi matrimonio, donde yo no entendía estas palabras del eclesiástico que nos dicen hoy, el vino, cuando se toma su tiempo y según conviene es alegría del corazón y gozo del alma. En cambio, si bebes en exceso para después tambalear, el vino es dolor de cabezas, amargura y vergüenza. La embriaguez enfurece al insensato hasta llegar a la locura. Le quita las fuerzas y es causa de desgracia. Yo no entendía. La alegría del vino, de la palabra, es diferente a lo que nos dice el exceso del vino. Para mí el alcohol fueron momentos de amargura. Para mí el alcohol fue un momento de dolor de cabeza, literal y figuradamente. Fue una insensatez a mi edad. Pero, ¿cuáles son las causas en nuestras familias dominicanas del alcohol? Las causas son mucha soledad dentro de las familias. Problemas económicos, rupturas de pareja, situaciones de familia, aspectos bio, psicosociales, físicos. Pero todo eso trae consecuencias a la enfermedad del alcoholismo, que es una enfermedad. El alcohólico no es el pecado por sí. No es esa persona que está enferma. Y hay que ver al alcohólico en clave cristiana como un enfermo. Digno de darle seguimiento, misericordia, ayuda. Las consecuencias del alcohol en la familia son obvias. Ya se han mencionado mucho desde los aspectos de salud, desde las rupturas que ocurren, desde las grandes cantidades de accidentes que ocurren debido al alcohol. En todo estrato social, enfermedades como hepatitis, insuficiencia hepática. Vemos también cómo esto afecta a los adolescentes, a los jóvenes. Cómo afecta al bebé dentro del viento. Cómo afecta a nivel, no solamente orgánico, físico, sino también el consumo exceso del alcohol, que lleva a la enfermedad de la adicción del alcohol, trae sufrimiento en todos y en todas. Esa atadura es totalmente lo opuesto a lo que vino Jesús a hacer. Jesús vino a quitar ataduras. El alcohol viene a dar ataduras. El alcohol viene a amarrarte, amarrarte a preocupaciones, amarrarte a no cambio, amarrarte a que tus hijos vean lo que tú has hecho, amarrarte a que tus hijos vean lo que tú haces, amarrarte a gastos excesos, amarrarte a distorsiones de pensamiento. Amarrarte a esa adicción que lleva, ese sufrimiento de agresiones de violencia en el hogar. Y para colmo, el alcohol es permitido. Solamente hay que tener el dinero mayor de edad y comprarlo. Y a veces se aplaude como uno toma. Totalmente contraproducente y totalmente lejano de la alegría del vino del Evangelio, que significa, que simboliza, que representa otro tipo de vino, que no es el del alcohol del adicto. El cristiano hoy está llamado, interpelado, movido a trabajar en el ambiente de la familia para que hayan relaciones más sanas desde las parejas. A trabajar el grave problema que está llegando a nuestros adolescentes hace años y que se ve como ser un hombre, un macho, una persona adulta, un adolescente que toma. Es, como cristiano, luchar contra toda soledad porque muchas veces nuestros adolescentes, buscando ser parte de un grupo, porque se sienten aislados, se sienten solos, no se sienten pertenecidos, buscan en la curiosidad de sentirse parte de sus pares, de su grupo, porque no reciben muchas veces en la casa, porque no reciben muchas veces en el ambiente escolar de estar en el medio con el alcohol. Yo pasé por eso. Doy tantas gracias a Dios porque en el pasar por esa pude entender que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. La firmeza radica en yo estar sobre la roca, en el ambiente familiar, amando y cuidando a los míos, estando con los míos, congregándome en una comunidad que me pueda ayudar, estar con personas que puedan aportarme a mí, a mis hijos, a mi comunidad, recibir información adecuada que ojalá que las parroquias todas, todas puedan tener espacios donde se reúnan las personas con esta enfermedad, a centrarse alrededor de la palabra, a centrarse alrededor de los pasos que muchas organizaciones tienen ayuda profesional para que ellos salgan de esta enfermedad, aunque la enfermedad se mantenga el resto de la vida, lo puedan controlar. Ojalá que nosotros como cristianos no veamos al alcohólico como alguien fuera de la sociedad, sino como alguien que requiere de la caridad, de la misericordia, del amor, del acercamiento de nosotros. Empecemos nosotros pues a no juzgar, a amar y a trabajar con las personas necesitadas desde el seno de la familia, empezando con nosotros. Entonces, si hoy tú estás viviendo esta situación, no pares y busques ayuda, porque existe desde la parroquia, desde la sociedad, muchísimas organizaciones y muchísimas instituciones dispuestas a brindar una mano a aquel que ha caído y que requiere de un acompañamiento desde la firmeza para encontrarse consigo mismo, encontrarse con Dios y encontrarse con su familia. Amén. Wow, pero cuántas cosas, cuántas cosas pudimos sacar de la experiencia que hemos compartido, del diálogo que hemos tenido contigo, Gina, de la sapiencia del Dr. Johnson, que nos ha dejado tantas herramientas para poder combatir este problema para cuando llegue. Los consejos que nos dejó para que las familias dominicanas, cualquiera que identifique un problema de alcoholismo en uno de sus miembros ya sabe, seguir los consejos que nos dejó el Dr. Johnson y buscar, buscar ayuda, no se queden con los brazos cruzados. Totalmente es así. Siempre hay esperanzas. Siempre hay una esperanza y una posibilidad. Hay gente que está allí preparada, esperando por usted o por quien tenga este problema para buscarle una solución. Así es. Así es que por ellos, por aquellos que están pasando esta problemática, por aquellos que a lo mejor ya la tienen y no se han dado cuenta, por ellos queremos hoy pedirle a nuestro Padre Celestial que mande luz, que ilumine a nuestras familias, que dé paz a los hogares que están siendo afectados por el alcoholismo. Señor, que los mires, Señor, con tus ojos misericordiosos y que nos ayude a salir de estas situaciones tan difíciles que tenemos y que azotan a nuestra familia. Eso lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María para que siga apoyando y siga acompañándonos en nuestro caminar. Amén. Y así, con la presencia de nuestra Madre María, vamos a concluir el programa del día de hoy. No sin antes, invitarles a que continúen con nosotros. Recordarle además que pueden seguirnos por nuestra página de Televida. Facebook. Televida.com, www.televida.org.do. Ahí la tienen debajo, mírenla, la pueden leer y allí buscar nuestros programas y seguir la programación de Televida. En Facebook también y vamos, sigan en contacto con nosotros. Así que Gina. No se pierdan nuestro programa. Y hasta la próxima semana. Que inviten a sus amigos. Eso es así. Hasta la próxima, amigos. Que también. Gracias. 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 Gracias.